No soy apuesto y te apuesto que apesto Puesto que tu póstumo perfume pereció Yo sigo puesto pensando donde caracos te he puesto Y un apóstol me dice ya desapareció Y me quedé nadando en el mar de lo que me quedó El sol que sigue puesto y no para de llover todo está claro Y oscuro me alegra saber que es lo peor Que cualquier día cualquiera a mi me ha de joder y ya Pueba cantarosa aunque el sol está Puesto y yo estoy mucho más puesto que él Hace un tiempo no solía recordar Que cualquier día me pueden joder Pueba cantarosa aunque el sol está Puesto y yo estoy mucho más puesto que él Hace un tiempo no solía recordar Que cualquier a mi me puede joder Cuando sangramos dime por qué buscamos Siempre el arma que nos hiere en otras manos En manos siempre de alguien ajeno y lejano El fuego solo quema en la medida que nos acercamos El primero un premurio a manos de su hermano Solo puede jodernos la vida a lo que ese poder le damos Por tanto de ti dependes el hasta gramo a gramo Deja de culpar a los demás Si luego hablamos puedes alejarte lo que quieras De cualquier manera poco o nada vale a tu trinchera Si tú eres la hoguera Si el enemigo vive en ti y huir de nada Servirá que aislarse y anestesiarse Y te apuesto que buscas fuera lo que tienes dentro En la órbita la voluntad de lo que siento Llama a mi puerta la tristeza y lo contesto Hoy nada puede perturbarme que se joda el resto Yo voy a cantaros aunque el sol está Puesto y yo estoy mucho más puesto que él Hace un tiempo no solía recordar Que cualquier día me pueden joder Yo voy a cantaros aunque el sol está Puesto y yo estoy mucho más puesto que él Hace un tiempo no solía recordar Que cualquier a mi me puede joder Yo voy a cantaros aunque el sol está Puesto y yo estoy mucho más puesto que él Hace un tiempo no solía recordar Que cualquier día me puedo joder Yo voy a cantaros aunque el sol está Puesto y yo estoy mucho más puesto que él Hace un tiempo no solía recordar Que cualquier día me puede joder